Música Cada vez que me pongo más viejo lo recuerdo cada vez más me emociona más y me gusta más y lo disfruto más Sí, sí, claro que sí fue parte de la historia del volei argentino Espero realmente con muchas ganas por el bien del volei argentino si no, bueno, habrá que seguir trabajando lamentándolo pero sin caer en la desesperación ¿qué va a ser? se ve que no tendríamos la posibilidad ni el nivel de lograrlo yo creo que hay jugadores y hay plantel como para poder estar en Londres 2012 Sí, sí, no, de eso es imposible olvidar de eso y de un montón de partidos importantes que bueno, fueron trascendentes o no la mayoría sí, pero que te dejan una marca todavía cerrás los ojos y te ubicas en ese lugar Bueno, sin duda la final del mundo es para recordar contra Brasil, contra Loyola y Ricardo estadio lleno y siendo para nada favoritos si bien estábamos dentro de un pelotón de candidatos ganarle a Ricardo y Loyola era impensado Sigue siendo un sueño, la verdad hay veces que cerrás los ojos y soñás y se te pone la piel de gallina volver a participar en una olimpiada un poquito lo que vos decís tener esta historia única de haber participado en cuatro única como jugador pero también la realidad, cuando abrís los ojos la realidad es que no es fácil para nada recién te comentaba de mi compañero que tiene 39 yo tengo 35 estamos, faltan un par de años la cosa todos seguimos creciendo pero sigue abierta la puerta realmente